Adiós, morenita, ya tengo que alejarme, aunque por siempre serás mi gran querer. Y en mi alma llevo tu amor inolvidable, te digo adiós y es mi culpa, yo lo sé. No me vuelvas a amar, ya no vale la pena, marcada está tu vida y he herido el corazón. Razones por demás que te causa quimeras y sobra preguntar dónde quedó tu amor. Todos dirán que me olvidé de ella sin recordar nuestra loca pasión. Y hoy veo tu sombra que al verla me condena y me reclama que hiciste tu ilusión. El diario de tu ayer, hoy es mi firmamento, mi diario amanecer. Vestido está de gris, nada sabrás de mí. Porque al pasar el tiempo, me signo en mi dolor, para alejar de ti. Vestido está de gris, nada sabrás de mí. Vestido está de gris, lo mismo lo labré. Mi estimado Rodrigo Tobar, en Bogotá. Y Fernando Álvarez, y Orlando Bojan. ¡Está lindo! ¡Ay, mi amor! ¡Qué linda! Jesús Rodríguez, el talento de Vicente. Vestido está de gris, too. Pregúntale a Dios sobre mi gran pecado. Él te dirá que inocente eres tú Aquellos caminos puso para encontrarnos Pero al juntar reinó mi gratitud No te puedo olvidar, olvido no concilio Desespera mi vida y sé que no hay perdón Solo puedo pintar la tristeza en que vivo La tormenta la ruina y mi desolación ¡Ay! ¡Imposible es que olvides mis canciones! Aunque al cantar más te recordaré Yo cantaré crueles desilusiones Y sentiré que declina mi fe Perdido estoy, destrozado en tinieblas Y un sollozar consuela mi dolor Malquitaré en un mundo de penas Pero aún así, por ti le pido adiós ¡Saulofino! ¡Barcelona! ¡Ay! ¡No volveré! Que yo no puedo hacerte No vienes más De sobra yo lo sé Siento morir ¡Ay! ¡No volverte y tenerte! Destino ruido Yo mismo lo labré Siento morir ¡Ay! ¡No volverte y tenerte! Destino ruido Yo mismo lo labré Eliezer 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 Que llevaré impregnado el sentimiento Que me entregaste con tu juventud Sobra decir que sueño con tus besos Que eres mi estrella, mi rayo de luz E lo mismo lo amarás ¡No volverte y tenerte! ¡No volverte y tenerte! ¡Ay! ¡No volveré! Eliezer